¿Qué pasaría si una empresa de 26 años de edad multivillonaria comprometiera sus recursos a la innovación en el mercado antienvejecimiento, estudiando la ciencia de lucha contra el envejecimiento con investigadores de las principales universidades? Y después, añadiera una asociación exclusiva con expertos en genética llamados Life Gen Technologies. Estas son las personas que se presentaron en 60 minutos cuando el tema fue un enfoque genético para una vida más saludable. También entrevistados por CNN, U.S. News, World Report, and Discovery Channel. Estos son los expertos. Cuatro años después, tenemos la respuesta. Cuando ponemos todo esto junto, obtenemos una emocionante tecnología que ahora es una marca multivillonaria llamada H-Lock. Y Newskin Enterprises es la compañía que está llevando la ciencia de lucha contra el envejecimiento completamente a un nuevo nivel. Desarrollado por Newskin, en colaboración con los principales científicos, la ciencia H-Lock está basada en el descubrimiento de las fuertes internas del envejecimiento que contribuyen a tu aspecto interior, exterior, tu nivel de energía y composición física. Pronto otros elementos adicionales de salud y apariencia individualmente personalizados. Así es, nutrición y cuidado de la piel personalizado. Ahora viene otra pregunta importante. ¿En esta economía habrá un mercado para una superclase de productos antiedad? Escucha esto. Las ventas anuales de Newskin se incrementaron más de mil millones y medio el año pasado y más de 200% desde la introducción de H-Lock. Todo esto se suma a una sola cosa, oportunidad. Y el momento no podría ser mejor porque la mira de H-Lock es el mercado más grande aún, el manejo de peso. Acá están los datos. Existe un tremendo problema en Norteamérica, hoy con casi el 70% de la población con sobrepeso y el 30% con obesidad. El impacto a la salud es casi abrumador. La exclusiva tecnología de H-Lock pone al frente a Newskin cuando se trata de enfoque genético a este problema. La solución única de Newskin en esta área se llama TR-90 y es una combinación de ciencia de expresión genética con los últimos estudios de la proteína en las dietas. Este programa resultó en un lanzamiento récord en la región de las Américas en octubre. Solo imagínate, 40 millones de dólares de TR-90 fueron vendidos en dos horas y media y mundialmente más de 550 millones. Esto es lo que sucede cuando la demanda y la innovación se unen a productos orientados a los resultados. En abril, H-Lock TR-90 estará disponible de nuevo y la demanda continúa creciendo. Ahora, veámoslo por partes y así ver qué es lo que está creando el crecimiento excepcional en Newskin. Primero, el mercado. Es simplemente para todo aquel que quiera verse y sentirse más joven y que quiera mantener una apariencia juvenil. Y eso comienza con los baby boomers. ¿Qué es común entre ellos? ¿No quieren envejecer o verse más viejos? Pero no son solo los baby boomers. Es la gente entre 20, 30 y hasta los de 70, 80 y 90 años. ¿A quién conoces que no quiera verse y sentirse más joven? Luego, los productos. Miremos un par de ellos. Podemos empezar con las únicas perlas H-Lock. Newskin tomó su producto más popular en el cuidado de la piel, True Face Essence Ultra, y añadió ingredientes H-Lock. Este ya contenía un ingrediente llamado ethosin, clínicamente probado para mejorar el componente clave de una piel firme. Ahora, con ingredientes H-Lock, es un extraordinario suero reafirmante de piel y con una tremenda fidelidad de sus clientes. Con resultados tan obvios en el cuidado de la piel, era tiempo de ver hacia adentro. Y Newskin introdujo su primer producto H-Lock en su línea nutricional y se convirtió en otro producto récord. H-Lock Vitality, un producto registrado con una mezcla de tres ingredientes naturales en una fórmula patentada que proporciona energía juvenil sin estragos de bajón. Newskin tiene historia de innovación. Hace varios años, Newskin fue presentado con estudios de la Universidad de Utah, dirigido al desarrollo del medidor biofotónico. Este instrumento mide no invasivamente la presencia de carotenoides en la piel. Newskin adquirió los derechos exclusivos de esta tecnología y como resultado, cientos de miles de personas ahora saben su número base y muchos han sido inspirados a tomar mejores medidas en sus dietas y suplementación. Esta es la ciencia de vanguardia creando diferencia demostrada. Newskin ofrece decenas y decenas de productos consumibles en el cuidado de la piel, cuidado personal y nutrición. Pero no son solo los productos los que determinan el éxito a largo plazo. Tu socio detrás de ellos es un componente crítico. Así que veamos la empresa más de cerca. Un nuevo centro de innovación de más de 100 millones de dólares se acaba de inaugurar en Estados Unidos y una nueva planta de más de 50 millones se está construyendo en Asia. Forbes.com nombró a Newskin entre las 100 compañías más confiables. ¿Y recuerdan la empresa genética LifeGen Technologies? Bien, Newskin los compró junto con sus patentes y ahora hay una en marcha de lanzar productos H-Lock por la próxima década. Y aún hay más. En el 2012, las ventas de Newskin se elevaron a 2,180 millones, otro año récord. En el 2013, las ventas excedieron los 3,000 millones de dólares. Ahora veamos un poco más de cerca estos volúmenes. Con la apertura de Vietnam en el 2012, Newskin ahora opera en 53 países alrededor del mundo y más del 80% de este negocio es realizado fuera de Norteamérica. Los mercados de Estados Unidos y Canadá se posicionan perfectamente para un crecimiento extraordinario. Esto tiene el sentir de una primera oportunidad, pero basada en una empresa con experiencia, con premios y reconocimiento y casi 800 millones de dólares en activos. Recientemente, Newskin CEO Truman Hunt explicó por qué Newskin continúa prosperando. Su respuesta, con innovar, innovar, innovar. Con excelentes productos y una empresa tan sólida, hay una sola pieza final. Newskin se ha comprometido a lanzar esta tecnología H-Lock exclusiva y sus productos únicos en el mercado a través de una red de distribuidores independientes de Newskin. El año pasado pagó más de mil millones de dólares en comisiones en todo el mundo. Por eso decimos que la economía en Newskin está en pleno auge. La única pregunta ahora es que a medida que la compañía continúa creciendo, ¿qué cantidad del nuevo crecimiento quieres reclamar para ti y tu familia? Hay un sistema de apoyo y capacitación diseñado y desarrollado por un equipo de profesionales, hombres y mujeres comprometidos con su éxito. Y seamos claros, hombres, mujeres y parejas se están convirtiendo en distribuidores de Newskin todos los días. Únete a nosotros hoy, te mostraremos cómo puedes ganar mientras que aprendes. Comunícate con la persona que te invitó, ellos podrán responder a tus preguntas y te mostrarán cómo empezar de inmediato. Bienvenido a Newskin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.